Hola a todos, hoy os voy a enseñar a hacer un sándwich primavera, que es una comida económica, saludable, sencilla y rápida. Para ello vamos a necesitar Pan de molde tostado o sin tostar Lechuga Tomate natural Queso, el cual puede estar en tranchetes Jamón cocido Y algún aliño a elegir, como por ejemplo mayonesa Para empezar, vamos a lavar la lechuga y el tomate Ahora cogemos la lechuga y con ayuda de un cuchillo la cortamos en pequeñas tiras El tomate lo cortaremos en rodajas finas Cortamos el queso y con el cuchillo le quitamos los bordes Ahora cogemos dos rebanadas de pan de molde y la mayonesa Y con ayuda de una cuchara las untaremos una de sus caras Y ahora, con todos los elementos listos, empezaremos con el montaje del sándwich primavera Empezaremos poniendo una rebanada untada con mayonesa Encima de esta pondremos la lechuga Y posteriormente las rodajas de tomate Ahora encima ponemos la rebanada, la cual no untamos con mayonesa Cogemos y ponemos el jamón cocido Ponemos el queso o los tranchetes Y ahora, para finalizar, le tapamos con la otra rebanada untada con mayonesa Y bueno, pues este es el resultado final de nuestro sándwich primavera Espero que os haya sido de ayuda Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!